El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el arquitecto Víctor Hugo Monterola, él es el jefe delegacional en Milpa Alta. Señor jefe delegacional, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta llamada y el poder tener contacto con todos los compañeros y toda la sociedad que nos escuche. Señor jefe delegacional, el primero de este mes ya tomaron protesta, ya empezaron acciones, ¿cuáles son las primeras decisiones importantes que ha tomado usted ahí en la delegación? Bueno, decirte que ya iniciamos la semana muy fuerte, tuvimos el evento del fin de semana de lo que es la apertura de la Feria del Mole, y al día de hoy iniciamos ya también con lo que es fijamiento de bandera, pero estamos haciéndolo en cada una de las comunidades. Esta delegación se reparte en 12 pueblos y vamos a pasar pueblo por pueblo y vamos a estar trabajando con los consejos de pueblos, consejos de pueblo, que ya es algo legal, también con la parte de los representantes de cada uno de ellos, que nosotros los llamamos como coordinadores, y el día de hoy estamos haciendo ya los recorridos con ellos y con todos los vecinos que estuvieron en esa audiencia pública. Empezamos con la audiencia, empezamos a ver proyectos ahí en corto, mediano y largo plazo, para poder determinar qué vamos a hacer. Pero tampoco no es nada más hacer recorridos y tomar nota. Aquí con los consejos también estamos dando los recorridos para que también tengan la puntual certeza de qué tomamos y qué no tomamos en ese corto, mediano y largo plazo. Arquitecto Víctor Hugo Monterola, usted ya como jefe delegacional, ¿de qué manera está percibiendo a los ciudadanos en cuanto a las necesidades? Por ejemplo, en seguridad, en salud, ¿de qué manera van a ustedes implementar las acciones para que se puedan dar estos elementos básicos? Bueno, hemos visto la preocupación mucho acerca de lo que es la seguridad pública. Vamos a generar nosotros actividades generales en todo lo que es la demarcación para ver los puntos problemáticos y los puntos de mucho conflicto, para que entre sociedad y gobierno podemos atacarlos. ¿Cómo podremos generarlo? Con actividades importantes en cada uno de los lugares. Pero también meter mucha iluminación, mucha seguridad. Muchas veces no nos alcanzan los policías para estar en cada uno de los puntos, pero sí podemos generarlo con los consejos de pueblo. Tampoco obviamente van a entrar como entrando como policías, pero sí podemos generar diferentes alternativas. ¿Cuáles son? Ver muchas cámaras que podamos dejarlas ahí, dejar también algunos trabajos por parte de la delegación, inhibiendo también a la gente que realmente no tiene nada que hacer en esos parajes, en esos espacios, en cada una de las problemáticas que tenemos. Como en el sentido, mil ojos te vigilan, ¿no? Claro. Creo que en ese sentido... Monitoreo básicamente, ¿verdad? Así es, monitoreo y también llegar con los vecinos a trabajar. Vamos nosotros a llegar caminando con ellos. Nos van a estar viendo cada fin de semana y entre semana, cuando menos se les esperan, hagamos recorrido nuestros puntos importantes y de problemas. Creo que eso es la parte también que tengamos que dar como gobierno. No nada más hay que hacer proyectos o programas. Hay que estar puntualmente dando seguimiento en el área y en el espacio que haya esa problemática. Y eso es uno de los valores también dentro de lo que es la administración pública que vamos a gobernar y que vamos a estar aquí, como también como administradores y como representantes de los vecinos en esta demarcación, va a ser la seguridad, la parte cultural, la parte turismo y la parte también del campo. Algo muy importante también que yo tomaría en consideración y creo que es preocupación de todos los habitantes de Milpalta es la confiabilidad de sus funcionarios públicos. ¿Qué acciones va a tomar usted para tener la certeza y la seguridad de esa confiabilidad en esos funcionarios que lo acompañan en su administración? Bueno, en cada uno de los eventos como el día de hoy, estamos presentando a los servidores públicos ahí mismo, con todos los vecinos. Pero que los mismos vecinos les demos garantía y les demos confianza nosotros mismos para poder denunciar a cualquier que esté extorsionando o haciendo un mal manejo de funciones públicas. Porque se tiene que dar ese respeto por la comunidad. Como se decía, hay que dar la cara, pero con respeto y responsabilidad. Nosotros estamos abriendo un canal directo a la delegación para que los compañeros y la población en general puedan decir, tal servidor público está extorsionando, tal servidor público lo vimos haciendo. Y esas llamadas anónimas que nos van a servir para ver dónde están cada uno de ellos, vamos a colocar una camisa a todos los servidores públicos, vamos a deficientar de que en todos lados sean visibles, que no se oculten. Al contrario, que salgan ahí y que cada población diga, tú eres un servidor público, tú nos puedes atender en esto y en esto. Creo que para eso se tienen que determinar esos valores que nosotros hemos perdido. El respeto, la sensibilidad y la vocación de servicio. Pero cómo lo tengamos que recuperar con la población, con trabajo, caminando con la gente como lo estamos haciendo ahorita. Nosotros hicimos el día iniciamiento de bandera muy temprano, a las nueve de la mañana en San Antonio Tecome, después de ahí audiencia pública donde nosotros le fuimos a conocer quiénes son cada una de las estructuras, del jurídico, de obras, de la parte de ecología, de cada una de las direcciones generales. Pero también le estamos dando un folleto donde ellos pueden estar dándole a saber a la delegación y a un área en específico que está muy directamente con el jefe delegacional, qué está pasando con cada servidor público. Pues bien, le agradecemos muchísimo a Víctor Hugo Monterola, él es jefe delegacional en Milpalta, el que nos proporcionara esta información y obviamente la confiabilidad, como comentaba hace un momento, señor jefe delegacional, pues es fundamental para los ciudadanos. Le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias, además para terminar y agradecerte esta oportunidad, decirles también a la gente y a la comunidad que nosotros estamos representando, que es lo que vamos a cuidar nosotros y que de verdad que no vacilen en que nos salen por teléfono y que nos puedan decir cómo estamos actuando. Los servidores públicos van a ser evaluados, pero a veces se dice evaluar periódicamente y puede pasar un año, dos años o tres años y apenas viene la evaluación. La parte de la evaluación de los servidores públicos con la gente que nos rodea, de acuerdo al ámbito donde estemos, de acuerdo al trabajo que desempeñemos, van a ser evaluados cada mes, cada mes por cada uno de la población donde estén desempeñando. ¿Y esos resultados los darán a conocer, señor delegado? Así es, mensualmente lo estaríamos sacando nosotros para que la población tenga esta parte de conocimiento. Vayamos obteniendo esa parte de confiabilidad y hagámoslo con mucha comunicación como lo estamos haciendo ahorita con ustedes. Pues le agradezco muchísimo y tenga la certeza que le daremos seguimiento a esta información y los micrófonos abiertos para que usted pueda comunicar y también los ciudadanos se puedan comunicar por este medio con ustedes. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.